¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Arrancamos la semana con Tokio Morokyo y es que vamos a reaccionar a unos combates que nos envía el mismísimo Georgie que actualmente está en el top mundial dentro de los 500 mejores para ser específicos en el puesto 450 So, no son cualquier cosa así que atención a sus jugadas atención a lo que decida, lo que deje de hacer bla bla bla, etc, etc espero que esto les ayude más o menos a ver cómo juegan algunas personitas que están posicionadas entre las mejores del mundo y para la ocasión el buen Georgie utilizó a dos Pokémon que han quedado un poco olvidados el primero, Cerperio ya sabemos, un Pokémon planta que le tira más al aspecto defensivo que cuenta con el látigo cepa, golpeario, planta, feroz y el segundo que de ambos, yo siento es el que de plano la gente dejó de utilizar después del bufeo de ataque ala después de que Charizard se posicionó en lo más top de lo top Tail on Flame gente, lo volvemos a tener con el básico de calcinación cargados Nitro, Carga y Pájaro Osado en la primera partida los combinó con Lapras posterior a ella me parece que hizo algunos ajustes quitó a Lapras y puso, creo que a Ligiton porque no sé a ver qué pasa, ¿no? en el primer combate ya se deshizo de Frost la regresa Duel que ya con la taladradora para enfrentar a Lapras tiene mejor, mejor cosa que hacer antes, ¿no? con Viento, Hielo, Hidropulso Lapras teniendo cabezazo llevaba todas las de ganar con taladradora pues ya le hace daño neutro vemos que Georgie contando la perfección empata Prioridad sabe que Lapras no la va a perder conecta el Zorb muy pero muy a las justitas prácticamente con un PS de vida el Yvon sobrevive pero Lapras ni se diga tremendo empate tuvimos en el primer combate vámonos con el siguiente match lo dicho y hecho quitó a Lapras le dijo sáquese de aquí no me sirves y entró con un Ligiton veamos qué tal no le responden con un combo conecta el golpe aéreo ya dejándolo muy tocado va a sacar a Ligiton no sé si una bocajarro le haga one shot lo dudo pero sí lo hubiese dejado bastante tocado el combo que alcanza a aventar otro movimiento viene a ser una garrita a Dragón Georgie lo sabía lo deja pasar sin problema se lleva un farmeo de aquellos sabrosongos para poder enfrentar al Lantor directamente latigazo ha conectado le quita poquito más de la mitad de vida dejándolo aproximadamente a un tercio Lantor que con un rayo todavía no alcanza a bajar a Ligiton y entran al Mirror Match el latigazo supongo que no lo va a cubrir y va a salir Tail of Flame quiero imaginar quiero suponer que se va a ir a full nitro carga porque es necesario ¿no? para potenciar esa calcinación que Ligiton no hay forma no hay manera de que la pueda cubrir va a responder con el golpe cuerpo tiene la segunda nitro carga potenciándose poco a poquito por ahí pegando cada vez más con los básicos y ahora ¿quién podrá salvar a Ligiton? tiene la tercera nitro carga que se la pescan en un Lantor no alcanza a cargarla hasta el excelente va a aprovechar para meter a Serperior ir farmeando Ligiton toda la energía que se había llevado la va a aventar la va a descargar cubre supongo que por mera precaución uno nunca sabe cuando vaya a ser hiper rayo termina haciendo golpe cuerpo y el oponente al final mejor prefiere rendirse vámonos con el siguiente combate tenemos a Serperior contra Toxapex no es que le agrade del todo a Serperior verlo ahí y encima Toxapex hacer agua veneno pues también tiene un buen match contra Tailonflame hace el cambio a Ligiton después de conectar una planta feroz tragándose la onda tóxica absorbiendo la energía Toxapex que prefiere quedarse sumamente interesante no sé si vaya a ser una segunda onda tóxica vaya que sí por su pollo que ya es muy bien utilizado el escudo por parte de Georgie se viene el golpe cuerpo que el Toxapex tires lo que le tires esa cosa es simplemente no cae es bastante molesto por fin desaparece entra con un boss wall pobre boss wall ahí te van a ver a ver a pentatera va a salir Tailonflame tiene que hacerlo o sea te resiste la plancha te resiste la fuerza bruta le pega super eficaz con la calcinación esto debería ser plancha no fuerza bruta buscó hacer el máximo daño que sea posible un Charizard cuidado gente mucho pero mucho cuidadito ya no tiene escudos Georgie el oponente todavía tiene un par avienta la Mitrocarga hace el cambio a Serperior que lo había dejado medio farmeado el golpe aéreo que conecta pero no al no ser el mejor cargado de la historia y además le agregas que no tiene staff complicado ya Charizard cargó la energía suficiente para aventar dos garritas dragón y ni modo yo ya saboreando la victoria creyendo que ya no tenía nada que hacer el oponente y salió Charizard para demostrar la razón el motivo del por qué Tailonflame ha quedado en el olvido vámonos con un siguiente combate tenemos a Dunsperch contra Serperior la neta no tengo ni la menor idea de quién gana la partida pero por el daño de la avalancha el daño de la planta feroz diría que sin escudos quien tiene todas las de ganar pues es Serperior porque las avalanchas ni siquiera le están doliendo sobre farmea un poquito avienta la planta feroz el Dunsperch que no lo cubren con qué responde entra un un Frostlance ahí se va por otra planta feroz conecta no quiere ser farmeado devoló un pimpollo hace el cambio a Tailonflame cubriendo el alud preservando vida sale Cresselia y será cosa de saber si tiene premonición porque muchas personitas lo llevan con hierbalazo fuerza lunar que Tailonflame lo resiste termina siendo fuerza lunar lastimosamente le bajan el ataque pero para algo está la nitrocarga el ataque que le han bajado se lo ha subido así de rápido así de fast se viene la segunda ya el Cresselia invirtiendo el primer escudo no sé si la fuerza lunar alcanza a debilitar a Tailonflame no gente tenía la vida más que suficiente para poder soportar el golpe tercera nitrocarga ya le quitaron todos los escudos y Ligitam sonríe el oponente sabe no había absolutamente nada por hacer mejor agarra y dice patitas para que las queremos vámonos de aquí siguiente y último combate del video tenemos a Serperior contra un Oranguru que está sobrefarmeando como si no hubiera un mañana puede ser una premonición que de hecho termina siendo así que perfecta inversión del escudo por parte de Georgie avienta avienta la planta feroz se guarda energía mete a Ligiton buscando debilitar a Oranguru con los lenguados termina recibiendo juego sucio pero pareciera que ya no tienen una respuesta tan directa al lenguado se va por se va por el latigazo el Froslass pues a lo suyo gente cubriendo muy bien aventando el Alud después de cargar y cargar Ligiton que se aferra a la vida misma todavía no quiere caer alcanza a aventar un golpe cuerpo que Froslass pues no le va a hacer gran cosa sigue siendo fantasma aunque sea fragilón pues resiste doble los ataques normales entra con Tail of Flame cubriendo lo que podría ser una bola sombra termina siendo Alud se lo busca farmear Froslass que no se deja sale corriendo le temblaron las chichitas y entra con Kofagrigus el cofre que cubre la nitrocarga y le da oportunidad le da chance a Tail of Flame de poder conectar el pájaro saldo que no había forma no había manera alguna de que pudiese sobrevivir sobre todo con el ataque potenciado y en el set creo recordar que Georgie sacó tres victorias un empate y una derrota un muy buen rendimiento que pudo que pudo hacer de Serperior y sobre todo de Tail of Flame que está gritando a todos presente aquí estoy no me olviden por favor pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima